Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana, las 7 en punto, la temperatura en piedras negras en los 22 grados centígrados. Ya estamos listos en Red 12, los hechos a detalle, comenzamos semana, comenzamos abril, obviamente con el pie derecho. ¿Qué hacía usted hace 18 años? ¿Recuerda qué fue lo que pasó hace 18 años en la Villa de Fuente? ¿Se acuerda de aquellas imágenes en donde lamentablemente muchas casas se vieron afectadas, vehículos se vieron arrastrados y lamentablemente también personas desaparecidas y muertas? Entonces, aquella inundación del 4 de abril, ¿la recuerda usted? Y si no lo hace, si no la conoce, porque viene llegando a piedras negras, porque no es de aquí. Le voy a presentar algunas de las imágenes de lo que vivimos los nigropetenses, aquel 4 de abril, que es por supuesto inolvidable. El tema de la inmigración sigue dando de qué hablar y lamentablemente siguen vendiendo el mal llamado sueño norteamericano. Desafían polleros a la Border Patrol, afortunadamente fueron rescatados con vida, ese es el tema, y ya serán devueltos a su país de origen. El fin de semana se vio un escenario malo para las gasolineras de piedras negras, el viernes por la noche un caos en las gasolineras de la ciudad ante el término de una semana del precio de las gasolinas. Esta semana no tenemos el beneficio de la gasolina, pagamos una gasolina igual que el interior del país, y por eso se elevó, pero será del 2 al 8, no se preocupe, no pasa absolutamente nada. De esto y mucho más hoy, en Red 12, los hechos a detalle hoy con nosotros Jessica Velázquez, estará con nosotros para todas las mujeres que deseen seguir estudiando, que no tienen dinero, pues les tengo una buena noticia. La prepa será gratuita. Ya le tendré todos los detalles con la licenciada Sandra Belén también en asesorías jurídicas, los deportes con Ramírez y el clima con Janet Magadán. De esto y mucho más hoy, en Red 12, los hechos a detalle, 7, 12 en la mañana, y hoy nosotros, el lunes, así comenzamos. Muy buenos días, piras negras, 7 de la mañana con 3 minutos, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana de lunes en Red 12. Se los hechos a detalle. Antes de empezar con toda la información, vayamos a ver el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos un día nublado, la máxima a los 32 grados, ráfagas viento que pueden ir hasta los 35 kilómetros por hora del sur sureste, mientras que en la noche se presentará una mínima de 19 grados, ráfagas viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora del este, y además tendremos 30% de probabilidad de lluvia y de tormentas después de las 2 de la mañana. Mucho cuidado, por favor, si usted tiene que salir en la noche. Además, ya estamos en 87% de humedad, ráfagas viento que ya alcanzan los 15 kilómetros por hora del sureste, y la temperatura actual en los 22 grados centígrados. Para el día de mañana, extreme precauciones porque se espera un día totalmente caliente. La máxima puede llegar hasta los 37 grados, y la mínima a los 17 grados, presentando un cielo parcialmente nublado, y ráfagas viento que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. El miércoles soleado, la máxima a los 33, la mínima a los 14 grados, ráfagas viento que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora, y para el jueves y el viernes, completamente días soleados, la máxima se mantiene en los 27 grados, y la mínima se mantiene en los 9 grados, contando con ráfagas de viento que pueden ir desde los 15 hasta los 20 kilómetros por hora. Para el sábado, el día se mantiene soleado, la temperatura asciende hasta los 31 grados, y la mínima en los 15, contando con ráfagas de viento que pueden ir hasta los 20 kilómetros por hora. Acuña, la máxima a los 32, la mínima en los 18 grados, Acuña y Jiménez, cielo parcialmente soleado, Jiménez, la máxima a los 33 y la mínima en los 19 grados. Cinco manantiales, completamente nublado, la máxima a los 34 y la mínima en los 19 grados. Y para Sabinas, máxima de 36 y la mínima en los 19 grados, contando con 20% de probabilidad de lluvia, así que también tome sus precauciones. San Antonio, la máxima a los 85 y la mínima en los 68, Fahrenheit, presentando probabilidad de lluvia, al igual que Ubalde y Carrizo Springs. Ubalde, la máxima a los 86 y la mínima en los 61, Fahrenheit. Y para Carrizo Springs, la máxima a los 90 y la mínima en los 66, Fahrenheit. Gracias por haberme acompañado, esto ha sido la información del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Janet Magadan, te invito a que te quedes con nosotros en Red 12 de los Hechos a Detalle. En Pemex, la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Son las 7 de la mañana, ya con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 23 grados centígrados. ¿Cómo está? Buenos días, San Lunes. Yo sé que nos cuesta un poquito más de trabajo levantarnos, pero así es esto, 878-122-2222. Ese es nuestro centro de mensajes, escríbanos, manden el suyo. ¿A quién hay que felicitar? ¿A quién hay que decirle? Estas son las mañanas, la mañana de este lunes 4 de abril, un 4 de abril que no se olvida, la inundación del 4 de abril. ¿Se acuerda usted de cuántas pulgadas cayeron, todo lo que pasó, las imágenes que dieron vuelta a nivel internacional? Ya le tengo a usted los detalles de eso un poquito más adelante y cómo luce ahora la Villa de Fuente. Incluso anoche se registró ya, o afortunadamente se retomaron los bailes allá en la Villita. También le tengo las imágenes del tema, gracias a las personas que ya nos escriben y que nos mandan sus denuncias, sus quejas ciudadanas. Con todo el gusto las atendemos. Felicítame a mi esposa, Mari Cepeda, que hoy está cumpliendo años de parte de sus 5 hijos, 15 nietos y su esposo, Chuy Maltos. Felicidades a la señora Mari Cepeda, que hoy está cumpliendo muchos años más y le deseamos lo mejor, de lo mejor el día de hoy. Armonía, paz, salud, es lo que le deseamos todo el equipo de Red 12, los hechos a detalle. 7 a 7 en la mañana. También tenemos una página en el Facebook, que es la siguiente, Programas Super Channel 12. Ahí la tenemos en pantalla precisamente para que usted nos siga, comparta, dele like, opine. ¿Qué temas quiere que aterricemos aquí en el foro? Y con todo el gusto lo hacemos. Esta semana vamos a aterrizar un tema que nos pidieron, que es el de orientación vocacional. Para todos los chicos que salen de la preparatoria, tienen inquietudes de alguna carrera, pero no se definen por un lado. Y por otro lado tienen a papá, que es contador, que es médico, que tiene una licenciatura y que dice, te tienes que ir por aquí porque aquí está el negocio, pero el muchacho quiere otra cosa. Vamos a hablar de eso durante la semana. 7 con 8 en la mañana. Vamos a la portada de Periódico Zócaro, que en Coahuila no se lea. El periódico en Coahuila lo que se lea es el Zócalo y esta es la portada del día de hoy. Portada que leemos juntos, nueve muertos tras tiroteo en Sacramento. Siguen lamentablemente las situaciones de riesgo en los Estados Unidos por el tema de las balaceras, el tema de las armas que nadie controla. Desafían polleros a la Border Patrol, capturan trailer con 75, además detectan a decenas de migrantes ocultos en autos nuevos que se transportan en vagones. Premia el Grammy a Vicente Fernández y el que presentó el premio no sabía que don Vicente Fernández ya había muerto. ¿Verdad? Fíjese lo que son las cosas. Desconocía que don Vicente Fernández ya había fallecido y dijo, bueno, como tampoco vino. Por eso, señor. El señor ya falleció y Vicente Fernández se llevó uno de los Grammys la noche de ayer. ¡Qué bárbaro se pasó! Termina si te vas, le gritan a AMLO, promueven revocación y utilizan al ejército, hacen proselitismo en Coahuila. Viene el secretario de Gobernación, usa un avión de la Guardia Nacional para hacer proselitismo de la revocación de mandato, en donde se supone que ningún funcionario debe hablar del tema. Hay esta veda electoral a la cual también estamos sujetos los medios de comunicación para evitar subir, promocionar, señalar programas de los gobiernos federales, estatales y municipales. Está prohibido por el momento. Le dan la espalda y condenan a artistas los actos del presidente de Rusia. Ampliará el DIF, atención a menores migrantes, mantendrán estable el precio de la gasolina en la frontera. Acuérdense que es solamente una semana. De esto y mucho más en Periódico Zócalo. Un momento de las efemérides. El profesor Tochóber Gutiérrez seguramente nos tiene lo que sucedió un 4 de abril. ¿Qué tal amables televidentes? Un gusto saludarles hoy 4 de abril. En la historia de Piedras Negras hemos preparado las fechas más importantes a partir de 1913. Pero, ¿qué pasó en ese año? Venustiano Carranza visita Piedras Negras y publica un manifiesto dirigido al pueblo de Estados Unidos, explicando las razones de la revolución. En 1964, visita Piedras Negras el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Nunca, nunca, nunca regresó a la ciudad. En 1968, entra en servicio el cuartel de bomberos, en la esquina de las calles de Morelos y Dr. Mier. En 1995, se abre oficialmente al público el tramo Piedras Negras-Nava de la ampliación a cuatro carriles de la carretera federal 57. En 2004, Piedras Negras sufre su cuarta gran inundación, al presentarse inesperadamente una masa de agua de 45 millones de metros cúbicos en los causas de los ríos San Antonio y El Escondido, con una cresta de un poco más de ocho metros, afectando a 181 hectáreas, habitadas en Villa de Fuente, El Vergel, periodistas, Bravo, Delicias, Buenos Aires, Ramón Bravo y presidentes en sus cuatro sectores, provocando la muerte de 38 personas y 7 desaparecidos, según fuentes oficiales. El meteoro inició a las 19.35 horas. Treinta minutos después, todo estaba inundado. En 2005, el obispo de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, inauguró el obelisco construido para recordar a los desaparecidos por la inundación del 4 de abril de 2004 y a quienes ayudaron en las labores de rescate y reconstrucción, en la plaza Andrés Ezeviesca de Villa de Fuente, hoy llamada Plaza Carlos Aguilera Sánchez. En 2012, el presidente municipal, Óscar Fernando López Elizondo, inauguró la alberca semiolímpica de la unidad deportiva Guadalupe Rivas de la colonia Los Doctores. En el ámbito estatal, en 1865, se efectúa un combate cerca de Gijedo, hoy Villa Unión, donde las tropas republicanas al mando del coronel Pedro Advíncula Valdés Laurel, el célebre Wincar, vence a los imperialistas al mando de José María Tabachinsky, quien muere en el combate. En 1973, se aprueba el escudo de armas de Ramos Arispe. Para Red 12, Otto Ochoa. 7 de la mañana, ya con 13 minutos, temperatura 23 grados. Vamos del otro lado del foro, que ya está listo con el breve deportivo, pero muy breve, la verdad. Ernesto El Bombo Ramírez, que nos tiene todo lo que sucedió el fin de semana. Adelante, Ramírez, buenos días. A propósito de Bombo, un saludo a la señora cajera de un conocido, una tienda de conveniencia, que me dijo, ah, usted está el Bombo Ramírez, buenos días, ándele. Muchas gracias, muchas gracias, compadre. Ya me está haciendo famoso, eh, con el Bombo, ¿qué es eso? Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Lunes, inicio de semana laboral y por supuesto que más que listos para hacerle la cordial invitación para que usted adquiera la edición que presenta Periódico Zócalo el día de hoy en la sección deportiva. Déjame comentarte que gana el Santos, eh, gana el Santos en el territorio de Santos Modelo. Viene toda la información y por supuesto, bueno, pues el francés André Pierre Guiñar continúa, sí, dejando huella con los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Viene también la nota principal y bueno, gana el Barça y también regresa el tenis a nuestro país en un evento espectacular. Aparte de esto y mucho más, puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo. Cuando son exactamente las 7 con 14, pausa comercial y regresamos. ¡No me le cambien, gana! Muy buenos días. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien. Al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. El futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es el gas de los ciudadanos. El futuro es la ranja. Movimiento Ciudadano. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Más rendimiento. ¿Alguna vez le ha faltado algo? No, no. La verdad sí, son litros completos. ¿Recomendaría usted cargar a las personas el premio? Sí, claro que sí. Y lo he hecho con familiares, conocidos. Se rende un poquito más la gasolina. Todo bien. Cargan los litros que es. Los despachadores atienden bien. En Pemex la gasolina rinde más. Cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros. Lo compruebas tú. Cargan tu estación Pemex más cercana. En la historia de la ciudad se han presentado cuatro grandes inundaciones. La del 10 de septiembre de 1890. La del 2 de septiembre de 1932. La catástrofe del 28 de junio de 1954 con 60 víctimas. Y la del 4 de abril del 2004 en un día como hoy hace 18 años. Ese día, de las 5 hasta las 10 de la mañana, cayeron 20 pulgadas de lluvia en la serranía del Burro. Que junto con las precipitaciones esporádicas caídas desde el 10 de marzo en aquellos años. En la región, cayeron un total de 35 pulgadas de agua. Así como la última lluvia de la mañana, se juntó con la ya acumulada creando una masa de aproximadamente 45 millones de metros cúbicos. Que se desplazaron por el río escondido. En este último, el río San Antonio, el arrastre era de 80 kilómetros por hora. Eran las 19.35 horas cuando empezó a llover. Y las corrientes de ambos ríos se unieron arrastrando árboles, roca, lodo, rastros de casas en las serranías y otros desechos. Llegó violentamente convertido en un monstruoso a la Villa de Fuente, embistiéndola de manera sorpresiva. Sus habitantes no se habían dado cuenta y quienes vivían cerca del río escondido, escucharon el crujir de los carrizales y ver cómo las violentas aguas empezaban a ingresar a sus viviendas. Los postes de energía caían como palillos. Las paredes de las viviendas se desmoronaban. Al igual que las bardas, los autos eran arrastrados por las aguas. Incluso algunos eran depositados en los terrenos de las casas en donde habían resistido. Había confusión, angustia, gritos de desesperación en la oscuridad. Las aguas arrastraban en seres domésticos y cuerpos con y sin vida. Algunos trataron de huir a sitios altos para salvar sus vidas. Elementos del cuerpo de bomberos del grupo Beta de seguridad, voluntarios y ciudadanos lucharon para salvar a quienes estaban en peligro. Luchaban a pie, en camionetas, en grúas y con maquinaria pesada. Paulatinamente las aguas bajaron su nivel que alcanzó un poco más de los 8 metros. Cuando amaneció el panorama era desolador. Villa de Fuentes estaba arrasada en aproximadamente 67 hectáreas. Las colonias de Licias, presidentes en sus cuatro sectores, periodistas El Vergel que desapareció por completo, Buenos Aires, Ramón Bravo y un gran total de 181 hectáreas habitadas resultaron afectadas. El puente del ferrocarril sobre el río Escondido resultó dañado y casi dos kilómetros de vía férrea desaparecieron. El puente urbano de Villa de Fuentes también resultó afectado, cortó el bulevar República a la altura del Laguito Mexicano. Así, lamentablemente, 38 personas murieron según datos oficiales y 7 se declararon desaparecidas. Fueron 750 viviendas dañadas, 271 familias sin hogar y lamentablemente 7 mil personas damnificadas. Hoy se cumplen 18 años de la inundación de Villa de Fuentes, una inundación que forma parte del historial de las catástrofes en Piedras Negras. Sí, en el mes de abril, en un día como hoy, hace 18 años, Piedras Negras amanecía con una pesadilla. Así vivimos aquel 4 de abril, recordará usted un 4 de abril que no se olvida. ¿Dónde estaba usted aquel 4 de abril? ¿Dónde vivió usted esta inundación? ¿Estaba usted en casa? ¿Estaba usted dormido? ¿Qué pasó ese 4 de abril? Fue usted uno de los afectados de la inundación del 4 de abril del 2004, un 2004 que no se olvida, un 2004 y que nos dejó muchas, pero muchas enseñanzas. Para empezar en el tema de prevención, para empezar en el tema de protección civil. Platicamos precisamente con el comandante de protección civil, el director, el comandante Francisco Contreras Sobregón. Esto fue lo que dijo de esa inundación hace 18 años y lo que nos ha enseñado a la fecha. Piedras Negras carece del nivel necesario que permita un rápido desfogue del agua hacia el río Bravo, lo que es un riesgo permanente cada vez que se presentan lluvias fuertes, reconoció el director de protección civil y bomberos. Al conmemorarse este lunes el aniversario 18 de la inundación en Villa de Fuente, tras la creciente que registró el río escondido, José Francisco Contreras Sobregón reconoció que en la ciudad se tienen muchos puntos de riesgo. En particular, añadió, están las zonas más inmediatas a ríos o arroyos, aunque en años recientes se ha trabajado en darles un mayor y mejor cauce para evitar acumulamientos de agua, desbordamientos e inundaciones. Aseguró que a pesar de que vivimos en una zona de riesgo, tanto las autoridades como la ciudadanía están mucho mejor preparados que aquel fatídico 4 de abril del 2004, donde, según cifras oficiales, 33 personas murieron. Contreras Sobregón también reconoció que faltan muchas obras en materia de gestión integral de riesgos por concretarse, entre ellas la presa Rompepicos, una presa de amortiguamiento para evitar desbordamientos. Pues definitivamente vivimos en una zona de riesgo, claro que hay de zonas de riesgo, pues las partes bajas, yo creo que los que vivimos aquí siempre subimos estragos con una o dos pulgadas, ¿no? Sí, sin embargo, también se hicieron en administraciones pasadas parte de la gestión integral de riesgos, como la limpieza de arroyos, algunos cauces que se encauzaron mejor, pero siempre ese desnivel o un desnivel que no contamos con él, que baje rápido hacia el río Bravo, eso es lo que se nos puede remansar, y sobre todo las colonias que tenemos, según el Atlas de Riesgo, pues es en los simuladores que nosotros tenemos, pues son dos, tres cuadras después de los arroyos, ¿no? De los tres principales, que es el tornillo, el soldado y el primavera, que nos divide la ciudad en dos, pues tendremos que estar muy atentos a eso. Sabemos que no podemos, es decir, ante una emergencia de esas hidrometeorológicas no resiste el más fuerte, resiste el que esté mejor preparado, tener contacto con los refugios temporales o bien, pues acudir o desplazarnos a una zona alta con los mismos familiares, porque definitivamente pues no vamos a poder quitar las zonas de riesgo ante una emergencia de seis, siete pulgadas en una hora, ¿no? ¿Es un handicap en contra del hecho de que no se haya podido concretar la presa rompepicos? Pues en parte los especialistas, lo poquito que leemos es cierto, ¿no? Son presas de amortiguamiento, como mencionaba la San Miguel, la Centenario y la Fragua, precisamente por eso se hacen. Y por otro lado, pues para también conservar esa agua, precisamente para estas etapas de sequía, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se sigan haciendo trabajos y no precisamente nada más esa, sino una gestión integral de riesgos completa que nos lleve a soportar ese o mitigar ese tipo de calamidades. Voz informativa, Armando López Capetillo. ¿Cómo nos estamos preparando? Porque lamentablemente la crisis es cuestión de tiempo. ¿Cómo nos estamos preparando ante otro posible embate de la naturaleza que esa no tiene palabra de honor? ¿Usted tiene un plan de prevención en casa? ¿Usted tiene un punto de reunión en caso de que ocurra otro desastre natural? ¿O ya es parte de la historia y ya no va a volver a pasar? ¿En qué panorama, en qué escenario está usted parado, eh? ¿Está usted listo para otra catástrofe así? ¿Ya se ha preparado? ¿Tiene el plan de prevención? ¿O de plano no ha hecho absolutamente nada? Las autoridades hacen lo propio, limpian cauces, nos invitan a no tirar basura, cosa que no hacemos caso y lo hacemos a diario, ¿no? Aventamos televisiones, muebles, llantas, etcétera. Ensuciamos los cauces a pesar de que la autoridad limpia y limpia y limpia. ¿Estamos preparados para una situación así nuevamente? ¿Dónde estaba usted aquel 4 de abril del 2004? ¿Se acuerda que llegó sigilosamente el agua de noche? Y nos ahora sí que nos agarró de noche a todos. ¿Se acuerda usted cómo amanecimos el lunes? Porque era un domingo. ¿Se acuerda usted de eso? Inolvidable. El fin de semana, la presidenta municipal de Piedras Negras acudió a Villa de Fuente, precisamente al corazón de la Villita, ahí frente a la iglesia, en donde muchos recordamos cariñosamente al padre Carlos Aguilera, al padre Carlitos. Ahí, la presidenta municipal en su mensaje mencionó que a 18 años de distancia de un trágico acontecimiento en la historia de Piedras Negras, que enlutó a muchas familias y causó graves estragos, dijo que somos una comunidad unida, somos una comunidad fuerte, se montó una guardia precisamente de honor y una ofrenda floral ante el busto del padre Carlos Aguilera, quien se le recuerda por su carisma, por su don de servicio, por la parte activa en la reconstrucción de la zona. La alcaldesa estuvo acompañada por el padre Juan Armando Renovato y todos los presentes guardaron un minuto de silencio en honor a quienes perdieron la vida aquel 4 de abril del 2004. En su mensaje el padre Renovato expresó que esta comunidad hace 18 años estaba inundada y hoy Villa de Fuente está de pie, la gente ama Villa de Fuente y están orgullosos de vivir en ese lugar. Y luego ya empezó la fiesta, ya empezó el baile que ya se retomó en Villa de Fuente, vivimos por supuesto un episodio triste y lamentable, aprendimos de ese episodio y se tiene que seguir adelante. La frase que hemos dicho hasta el cansancio es Piedras Negras está de pie, Piedras Negras tiene temple, Piedras Negras está formado por ciudadanos que siguen para adelante, que no se estancan, que a pesar de las circunstancias y los estragos del clima seguimos caminando hacia adelante. Piedras Negras está de pie y la Villa de Fuente está más fuerte que nunca. 7 con 28 en la mañana, vamos a hacer una pausa. Antes le doy a conocer algo importante en el tema de la educación. Ya ven que aquí se anuncian las mejores universidades porque es el mejor foro sin duda alguna. Ahora le toca a la UTC. Sí, efectivamente, inicia el proceso, la utnc.edu.mx, examen de admisión del 30, es el 30 de abril, es el día del niño, fíjate, ese día es el examen de admisión. ¿Quieres más información? Comunícate al 878-78-263-00, repito el número 878-78-263-00, extensión 113 o extensión 213. Escribe a escolares arroba utnc.edu.mx Más informes en UTNorte, Coahuila. UTNC, transforma tu futuro. 729, hacemos una pausa comercial, no se vaya. Esto apenas comienza. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Detenemos lo más reciente del acontecer diario, de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado. Y yo, Francisco Liñán. Y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde. En Telezócalo, Respertini. Super Channel 12, el canal de las noticias. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables. De 19 a 39 años de edad. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave. Emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. CIMAS PIEDRAS NEGRAS Y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho. Llénase el campo con tus datos, número de cuenta y dirección, como está registrada en el recibo. Y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago. Haz tu pago puntual en línea. CIMAS PIEDRAS NEGRAS 7 con 32 en la mañana, 28 minutos para que sean ya las 8, que no se le haga a usted tarde la temperatura por demás agradable en la ciudad de Piedras Negras. Entonces, recuerde que ya hemos homologado el horario de verano, tanto en la frontera como al interior del país. El sábado por la noche, quienes viven al interior del país tuvieron que adelantar una hora su reloj y ya tenemos un horario homologado. Ahora sí, ya todos iguales en el horario. 7.33.27 y serán las 8 de la mañana, la temperatura 23 grados. Vamos a las calles de la ciudad de Piedras Negras, que ahí se encuentra Salvador González Landaverde. Chava, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo, con mucho gusto. Señor, muy buenos días a la audiencia de Red 12, desechos a detalle. Y en esta mañana ya caminamos las colonias de Piedras Negras, atendiendo lo que demanda la ciudadanía a través del centro de mensajes. Y en esta mañana nos encontramos en el fraccionamiento Centenario. Este fraccionamiento, ubicado muy cerca del boulevard del mismo nombre. Ahí está, mira. Ese es el boulevard Centenario. Allá al fondo, aquella entrada color verde que se ve allá al fondo, es la unidad deportiva Modera México. Ahí se encuentra en esa esquina, Borde Sur y Centenario. Y el fraccionamiento se encuentra acá, a un costado de España, Presidentes 4. Aquí se encuentra en la petición de familias que habitan este fraccionamiento. Que te comentaba, únicamente consta el fraccionamiento de dos calles nada más, dos calles y la falla en el alumbrado público. Es lo que nos reportan acá en el fraccionamiento Centenario, que ya tienen desde el día de ayer, ya tienen dos, tres días, este fraccionamiento con las luminarias apagadas. Ahí vemos la fotografía que nos mandan los vecinos, que desde la noche o madrugada, así se puede apreciar el fraccionamiento a oscuras. Y esto se nos va de la mano con el tema de la seguridad, el tema de notar de un servicio importantísimo las calles de estos fraccionamientos, de estas colonias. Saber sobre todo quién entra o quién sale, y esto es parte de la seguridad. Así que ahí está el llamado al departamento del alumbrado público, que vino a Roberto Ismael Reina Tredillo, para que analice el caso del fraccionamiento Centenario, y que puedan restablecer el servicio, encontrar la falla, encontrar la falla y restablecerles el servicio a estos vecinos de este fraccionamiento. En el fraccionamiento Centenario, nuestros amigos de obras públicas se reportan luminarias afectadas y necesitan, pues obviamente de la luz para evitar cualquier tipo de situación en crisis. Chava, ahora que ya los chicos regresan a la escuela, pues obviamente es una situación preocupante para los padres de familia. Y sobre todo una necesidad, tanto quienes regresan a la escuela, como los que salen de trabajo en la madrugada, o simplemente al tener tu colonia, tu sector bien eliminado para evitar algunas fallas de seguridad, por ello también los vecinos de este fraccionamiento del Estado. Oye, que ya le pasamos al ingeniero Roberto Ismael Reina Tredillo, esta denuncia y petición ciudadana. Él nos comenta que se da el cuestión de hoy, analizar el caso, encontrar la falla y restablecerles el servicio a estos vecinos del fraccionamiento Centenario. Muy bien, Chava, te agradezco mucho tu reporte desde muy temprano ahora, ya en las calles de la ciudad. Gracias, Chavita, que tengas buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Chava. 7, 36, 24 y las 8, le doy lectura a los mensajes. Ese día, el 4 de abril, era porque todos los rancheros allá arriba temían o tenían el agua para otro lado, y eso hizo que se viniera, dice una persona para acá el agua. Dice, muy bonito y bendecido día, Héctor Sergio, cómo olvidar ese tema del 4 de abril. La inundación no fue por lluvias, fue porque se reventó una presa ilegal, dice esta persona. Ese día es inolvidable, Héctor Sergio, sobre todo para quienes vivimos en Villa de Fuente. Claro, es algo que no se olvida, sin duda alguna. Es un tema que está presente en la vida de los nigropetenses. La inundación del 4 de abril del 2004 fue un domingo, sin olvidar lo que sucedió, qué aprendimos y cómo lo aterrizamos al día de hoy. Hemos hablado en este foro sobre el tema del transporte, cómo algunos concesionarios no cumplen con su responsabilidad de ir a la ruta completa, llegar en los horarios completos, contar con un equipo adecuado, con camiones adecuados. El municipio alista una resolución de procedimientos contra no una, ni dos, ni tres, 47 concesiones. Así de mal estamos en las concesiones de transporte. En días pasados concluyeron las audiencias celebradas dentro de los 47 procesos administrativos que promovió el municipio, en contra de igual número de concesionarios que incrementaron de forma unilateral las tarifas de transporte. Es por ello que en los próximos días se tendrá una resolución al respecto, misma que será turnada ante el Cabildo para que, como marca el reglamento municipal, determine lo que procede, aseguró José Armelo Castillón Martínez. El secretario del Ayuntamiento reconoció que en dichas audiencias los concesionarios han manifestado que la pandemia provocó pérdidas importantes para ellos, lo que los orilló a subir los costos del pasaje. No obstante, Castillón Martínez aclaró que desde el año pasado prácticamente se reanudaron todas las actividades económicas de la ciudad y, sin embargo, el precio del pasaje no está acorde al servicio que se presta. Sí, efectivamente, como bien usted lo dice, también en cuanto a esa violación de la decisión unilateral de incrementar la tarifa. Ya está prácticamente resolviéndose los procedimientos que se agotaron la semana, esta misma semana. El lunes, martes, tuvimos por ahí todavía algunas de las últimas audiencias que se llevaron a cabo en estos 47 procedimientos que se abrieron contra el mismo número de concesionarios o de concesiones, mejor dicho, y ya en estos días termina de pronunciarse la resolución de las mismas para ponerlas en conocimiento del Republicano Ayuntamiento y que sea este como autoridad máxima y como indica la ley de transporte y el reglamento quienes tomen la decisión al respecto. ¿Se han acercado los concesionarios que están en este incumplimiento? Han acercado a rendir participación dentro de las audiencias que tenían que celebrarse en los procedimientos aludidos y han manifestado lo que les dije también hace un rato, no puedo yo negar esa circunstancia. Argumentan el hecho de que efectivamente pasaron por un periodo tremendamente complicado en cuanto a que no había actividad en la ciudad, en cuanto a que ellos meter una unidad les implicaba necesariamente un gasto que a veces no les era retribuido porque no había usuarios que lo hicieran. Y esto tenemos conciencia plena de ello. Pero bueno, lo que les decía hace un instante, la ciudad ya está activa, ya hay una obligación que cumplir en el servicio público de transporte y sigue dándose muchas deficiencias. Voz informativa Armando López Capetillo. Veinte minutos y serán ya las ocho de la mañana. El viernes hablábamos de la educación preparatoria gratuita para mujeres y contamos en el foro con la presencia de la licenciada Jessica Vélez, que hoy nos acompaña para seguir platicando de este tema tan interesante y que de verdad llamó bastante la atención. Jessy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Héctor. Oye, Jessy, platícanos. Este tema de la educación gratuita para las mujeres, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo van a aterrizar? Sí, es un programa muy, muy noble que lanza nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, para todas las mujeres, todas, todas las mujeres que busquen terminar su preparatoria, que busquen iniciar su preparatoria. Hago el hincapié en terminar e iniciar, porque bueno, muchas de ellas, ahí con las dudas que surgieron el viernes pasado, nos comentaban, ¿no? Yo llevaba un año ya de preparatoria, cómo le vamos a hacer, cuál es el procedimiento. Lo primero es inscribirse. Las invitamos a todas y cada una de las mujeres negropetenses a que se inscriban. Tenemos la convocatoria abierta hasta el 17 de abril, fecha importante para tomar en cuenta a todas y cada una de las mujeres inscritas. Tenemos las inscripciones abiertas en el Centro Comunitario del Ejército Mexicano, que está ubicado ahí en la Colonia Centro, a un costado de bomberos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Son copias de su INE, de su CUR, certificado de secundaria, es importante llevarlo. Y vamos también ahí a hacerles un pequeño quiz, un pequeño formato para poder ver el estatus. Todas, todas inician en el mismo nivel, todas inician el mismo día. ¿Y en cuánto tiempo se termina? Algo importante, ¿por qué iniciamos y cerramos la convocatoria en este mismo mes? Porque buscamos que a lo largo de ocho meses podamos culminar con la preparatoria. Es decir, este mismo año, todas y cada una de las mujeres que se inscriban a este gran proyecto de educación preparatoria gratuita para mujeres, pues este mismo año estarían graduándose de la misma para poder continuar a un segundo nivel, que es la licenciatura. Entonces, aquí hay algo importante, el empoderamiento de todas y cada una de ellas. Escuchamos que las mujeres, cuáles son las actividades que se hacen en el gobierno municipal que encabeza nuestra alcaldesa, la licenciada Norma, son muchas. Y en el tema de las mujeres empoderarlas, en el tema educativo es uno de los indicadores, no sólo para las mujeres, sino para todo un municipio. El Coneval nos marca que tenemos que tener ahí, abatir los rezagos que tenga cualquier municipio y uno de ellos es la educación. Es por ello que hoy estamos aquí. No les va a costar, Héctor, nada. De verdad que... Y no es el tema del apoyo económico únicamente, sino el apoyo de que se les acerca el módulo de seguimiento educativo al centro comunitario más cercano de su colonia. Y eso es algo muy noble, algo muy sensible. Van a tener un instructor personalizado, un instructor que va a tener máximo 15 mujeres a su cargo. Y todas y cada uno con una cita previa. No es un sistema escolarizado. Y pues eso hace también un sistema personalizado, a distancia, que les permite trabajar. Muchas de ellas, de las que tenemos ahorita ahí interesadas, son mujeres que tienen autoempleo en su casa, que venden salsa, tortillas, el desayuno. Y muchas veces por la falta de tiempo, pues no se atreven a dar este paso. Es un paso muy importante, Héctor. Muchas gracias por abrir el espacio. Y bueno, pues aquí hago, reitero los requisitos. Sí. Cuatro fotografías, tamaño infantil, blanco y negro. No instantáneas, acta de nacimiento. Lo comentábamos ahorita, certificado de secundaria terminada, comprobante de domicilio, INE y CURP. Son los requisitos que debemos de tener para inscribirnos. Pero el más importante, dar el paso de decir sí, con todas las ganas, para terminar. Podemos juntos, nuestra alcaldesa quiere que realmente esto se desarrolle, que esto pase a otro nivel. Y la mejor forma, pues es todos involucrados, todos en una misma línea y con un mismo objetivo. Me parece que es una excelente oportunidad para quienes dejaron truncada la educación, que quieren salir adelante. Y uno, que es gratuito y dos, que se les están dando todas las herramientas. Porque dependiendo en el lugar donde vivas, ahí seguramente habrá un punto, ¿verdad? Sí, así es. La ciudad, desde el inicio de la administración de nuestra alcaldesa, está dividida en ocho sectores. Estos ocho sectores, pues tienen un módulo de centro comunitario, un módulo de alguna, por ejemplo, la infoteca, de algún centro interactivo. Precisamente de educación para acercar, acercar desde la niñez hasta los adultos mayores el desarrollo, ¿verdad? Tanto educativo, económico, social, cultural. Y es por ello que la alcaldesa nos solicitó que lanzáramos la convocatoria y que no nada más fuera el tema económico, sino el tema de la cercanía para que todos tengamos cercano la educación, todos tengamos el acceso, que está muy retirado, nos quedan los tiempos, hay que maximizar y eficientizar mucho el tema. Dice una persona, buenos días, Lick, Jessica, ¿qué ocupa una joven que viene de Estados Unidos pero que quiere estudiar la preparatoria? Ella ya trae un semestre de universidad pero quiere estudiar la prepa en México, tiene 18 años. Sí, bueno, muy bien, ahí tenemos un comité, un comité evaluador para casos que no sean de México, tendríamos que ver indicadores como que si vive en la ciudad, porque recordemos que lo importante no es iniciarla, casi no terminar, culminar esta preparatoria, como bien lo comento, sí es un sistema semi-escolarizado, no presencial, más sin embargo cuando son los exámenes, cuando son requeridos, pues sí deberán de estar aquí. No digo que no sea el caso, pero sí tendría que pasar por el formato que ahorita comentaba, y en ese formato se realiza un estudio socioeconómico, un estudio de tiempos, se determina qué actividades tiene la mujer para ver qué instructor puede estar a cargo del seguimiento de su educación, pero bueno, también para los casos extraordinarios, como es el que nos menciona ahorita, tendría que pasar por el comité evaluador. Sí, porque lo importante aquí es que, digo, la facilidad está para que estudien las damas, pero el objetivo es que terminen, ¿verdad? Sí, el indicador siempre, siempre va a ser culminar, terminar, que realmente este sea un proyecto eficiente, ¿no?, con ello, el decir ocho meses, pues son ocho meses de mucho compromiso, pero realmente vale la pena, vale la pena, va dirigido para mujeres de todas las edades, nos dio mucho gusto que después de tu visita aquí, pues tuvimos mucho, mucho interés, y muchas de ellas ya son mujeres que dicen, híjole, no importa la edad, no importa, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para seguirnos preparando, y lo más importante, pues es un mérito, ¿no? Exacto. Nos comentaba una mujer que decía, es que yo quiero estudiar porque mi hijo va a entrar a la prepa y le quiero dar el ejemplo. ¡Ándale! Entonces, pues bueno, creo yo que hay mucho, mucho, mucho que hacer. Fíjate, y casualmente llegaba una pregunta, sí, ¿a qué edad, hasta qué edad pueden inscribirse? La que usted quiera, el tema es terminar. Terminar. Jessy, muchas gracias. Gracias a ustedes por hacerles. Gracias a la licenciada Jessica Velázquez. Siete cuarenta y ocho, pausa, regresamos con los deportes, y el señor Ramírez, no se vaya. En la región norte, hazlo por ti y hazlo por todos. El Omicron es de las variantes más contagiosas del COVID y puede dañar tus vías respiratorias. Por eso, sigue usando cubrebocas, mantén la sana distancia, ventila los espacios cerrados, vacúnate y ponte el refuerzo. Sigue los decretos del Subcomité Técnico Regional Norte. Hazlo por ti y hazlo por todos. Estado de Coahuila. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el Sur de Texas. Suscríbete ya al setenta y ocho, dos once treinta y dos, o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. En Coahuila seguimos cuidándonos del COVID-19. Hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas al aire libre es opcional, pero sigue siendo obligatorio usarlo en lugares como escuelas y centros de trabajo, o en sitios de afluencia masiva como estadios, conciertos o gimnasios. Continuemos ayudando a que bajen los contagios. Hazlo por ti y hazlo por todos. Estado de Coahuila. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal. Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral, o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y Asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y Asociados. It's a Twins Win. Ahora con oficinas en Laredo. 7.51 de la mañana, estamos de regreso tras la pausa comercial. Y bueno, vámonos de lleno a la información deportiva. El equipo de las Lady Red Sox, bueno, pues empata la serie en semifinal dentro de lo que corresponde a la actividad del softball femenil nocturno en la Liga Profesora Elías Ramírez, en donde, bueno, ganan por 12 carreras contra 8. 12 carreras contra 8, le pegan al Deportivo Moreno, en donde, bueno, pues esta serie está de manera muy, muy pareja. Así es que, bueno, 12 carreras contra 8. Ahí el lower le pusieron carreritas de más. Es 12 contra 8. Y bueno, felicidades a las chicas de las Lady Red Sox que, bueno, pues comandadas por Emanuel Elchaías Herrera, ya están de regreso. Ellas perdieron el primer partido. Y bueno, pues al día de ayer ganan, logran emparejar la serie y se van a un tercer y decisivo partido en lo que corresponde a la actividad de la categoría femenil Iniciación A. Así es que, mucha suerte para el equipo de las Lady Red Sox que también, bueno, ellas el día de ayer, ellas el día de ayer dedicaron este partido y esta victoria a un pequeñito a Satis y Fuentes que desafortunadamente sufrieron accidente en días pasados. Y bueno, pues él actualmente está hospitalizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues el equipo de las Lady Red Sox, así como también toda la comunidad de Piedras Negras, elevamos nuestras oraciones para que salga adelante el primero Dios. Este niño Santis y Fuentes que, bueno, pues el día de ayer recibió el apoyo de Lady Red Sox y por supuesto este triunfo se lo dedicaron a él. Y precisamente al término del partido, el equipo de Lady Red Sox, bueno, pues dedicó este triunfo. Vamos a escuchar y ver la porra que fue dedicada especialmente y sobre todo en oración para la mejora de la salud del niño Santis y Fuentes hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Escuchemos y veamos la porra para Santis y Fuentes. Véngase, véngase todas ustedes también, véngase. Fuerza Santis. Las tres, dos, tres, dos, tres, dos. ¿Qué? Fuerza Santis o Fátima? Fuerza Santis. Uno, dos, tres. ¡Fuerza Santis! Uno, dos, tres. ¡Lady Red Sox! ¡Fuerza Santis! ¡Fuerza Santis! ¡Fuerza Santis! El béisbol, la Liga Norte, señor, ya prácticamente a unas semanas de que arranque esta actividad y se canta el play ball en la temporada 2022 de este fuerte circuito de pelota y ya los equipos empiezan a armar en plan grande, llega el hijo pródigo de la, de la, obviamente, de la ciudad, del municipio de Morelos, Coahuila. Sí, José Roberto Villazana es, obviamente, oficial y es presentado. Y así, de esta manera, el equipo de los agricultores de Morelos le da la bienvenida a este jugador que, la verdad, es un jugador muy completo. Un bat espectacular, una defensiva extraordinaria. Y, bueno, el equipo de los agricultores de Morelos le dice, bienvenido a José Roberto Villazana, que estará defendiendo los colores del equipo de los agricultores de Morelos. Un jugador muy completo, ¿eh?, en donde ya ha participado en diferentes franelas de este circuito de pelota en nuestro estado. Por ejemplo, él ha estado participando también con Sabinas, él ha estado también participando con Carboneros de Nava. Así es que, bueno, pues, el jugador shortstop también te puede cubrir la tercera base, te puede cubrir la intermedia, ¿no? Es un, es un jugador utility dentro de este fuerte circuito de pelota como lo es la Liga del Norte de Coahuila. Bueno, pues, José Roberto Villazana es confirmado con el equipo de los agricultores para esta temporada 2022. Y, bueno, vámonos con más información porque el equipo de los Acereros de Monclova estuvo este fin de semana por allá en San Antonio, Texas, y le ganó la serie a los Araperos de Saltillo, uno de sus jugadores estelares de los Acereros de Monclova. En donde, bueno, pues, sus estrellas estelares. Ahí estamos viendo al Kung Fu Panda, exjugador de Grandes Ligas, Wilmer Ríos, Chris Carter. ¿Quién nos recuerda a Chris Carter jugando con los Yankees de Nueva York, con los Astros de Houston? Así como también Addison Russell, este jugador campeón de la serie mundial con los Cachorros de Chicago. Ahí estábamos viendo, sí, cruzaron toda esa constelación de estrellas, cruzaron por aquí por Piedras Negras, cruzaron por Eagle Pass. Ellos estuvieron este fin de semana por allá en la ciudad de Lálamo cumpliendo una serie de tres partidos viernes, sábado y domingo contra los Acereros de Monclova, que por cierto, contra los Araperos de Saltillo, que por cierto ganaron los Acereros de Monclova los tres partidos. Y bueno, dos jugadores estelares de los Acereros hablaron para las cámaras de Red 2 de los Hechos Atay. El primero de ellos fue Francisco, el Peggy Time, Peguero, que dice que va por una buena temporada con los Acereros, pero no le cuento más, vamos a escuchar y vamos a ver al jugador extranjero de los Acereros de Monclova, Francisco, el Peggy Peguero. Estamos con a Peguero, Peguero, pues, prácticamente en la recta final de la pretemporada. ¿Cómo ves al equipo de los Acereros? Bastante bien, bastante bien, gracias a Dios, estamos muy motivados, tenemos muchos ánimos, estamos trabajando bastante duro, enfocándonos en las pequeñas cosas que tenemos que enfocar, y estamos positivos. ¿Ya prácticamente listo, Peguero, para reaparecer ya en el béisbol? Sí, sí, ya gracias a Dios mi mano estaba al 100%, me perdí un año entero y vengo en mi mejor momento, mi mejor versión. Una temporada 2022 que la afición de Monclova espera mucho el equipo, ¿qué le dice, Peguero, a la afición? Lo que siempre les he dicho, que son las mejores aficiones de México, siempre nos han apoyado, que nos sigan apoyando, que este año no va a ser la excepción, no lo... Sé que no es fácil, pero sé que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, y este año la corona puede ser de nosotros. ¿Listo para la serie Zaraperos de Saltillo Acereros? Muy listo, listo, bastante. El saludo, el saludo para toda la afición que sigue a los Acereros. No, que se cuide mucho, que Dios lo bendiga, que nos sigan apoyando como siempre nos han apoyado, y que son las mejores aficiones de México. Esco Peguero, uno de los jugadores que se espera mucho, él viene repareciendo después de un año de inactividad tras la fractura que sufriera en su muñeca de la mano derecha. Y otro jugador que también se espera que sea clave en la ofensiva de la Furia Azul es César Tapia, el mexicano, que también habló para Red 12, los hechos a detalle. Con César Tapia. César, pues a punto de iniciar una temporada en la Liga Mexicana de Verano, y bueno, los Acereros se prenden a pretemporada. ¿Cómo ves el equipo? Muy bien, muy completo, la verdad. Aparte que todos nos llevamos bien, manejando el idioma español e inglés ahí un poco con todos, pero bueno, la verdad muy contentos. Sabemos el equipo que tenemos para esta temporada, y tenemos mucha confianza que vamos a hacer grandes cosas. Una serie buena que le espera, ¿no? Con los arrepentidos al tío por allá en San Antonio César. Así es, la rivalidad que hay entre los dos equipos es muy buena, creo que va a haber bastante gente, mucha afición para ver esta serie ya desde ahorita de pretemporada, y pues bueno, que se vayan calentando las cosas. La invitación, ¿no? Para la gente de todo Coahuila, no solamente de Monclova, para que apoyen a Acereros, ¿no? Claro que sí, a toda la gente de Coahuila, de Monclova y a los alrededores, que sigan apoyando a la Furia Azul, que este año van a ser grandes satisfacciones. Pues ahí está, la Furia Azul más que lista para iniciar la temporada 2022 del Béisbol de la Libia Icaria Verano. Ya volaron los Acerobonos por allá en Monclovita la Bella, y bueno, usted quiere ganarse una pelota autografiada por esta constelación de estrellas, si de los Acereros de Monclova, le recomiendo, no se pierda nuestro segmento deportivo a lo largo de esta semana, porque le estaré regalando una pelota autografiada por Chris Carter, Harrison Russell, el Kung Fu Panda, así como también César Tapia, Wilmer Ríos, toda la constelación de estrellas de la Furia Azul, bueno, pues estará usted con la posibilidad de ganarse esta pelota autografiada a lo largo de la semana, le estaré dando a conocer cuál será la mecánica. Cuando son exactamente las 7 de la mañana con 59 brutos, yo le agradezco el favor de su atención, vámonos rápidamente a una pausa, a conversar, pero no me necambie, porque al regresar, Janet Magadán con la actualización del pronóstico del tiempo, y Héctor Sergio Barbosa Ruiz, con mucha más información importante para usted por su atención. Muchas gracias, se tenga una excelente mañana, y sabe que, ya lo sabe, muy buenos días. ¡Gracias! El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio, participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del Servicio Militar Liberada, RFC con homoclave emitida por el SAR, califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 7820312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Armonía No compitas contra ti Ayúdate Competimos contra nosotros mismos, y esto produce desgaste. Es importante revisar qué autoexigencias nos están destruyendo, quitando la paz. Se trata de que colaboremos con nosotros. Se trata de vivir haciendo nuestro mayor esfuerzo, no de llegar a metas inalcanzables. Colaborar contigo, significa hacernos nuestros mejores amigos. Dinámica 94.5 Tu música latina ¿O que tú hagas el problema? 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 Quiero hablar como si nada ¿Te quiero una chica de verdad? dinámica noventa y cuatro punto cinco tu música latina con todos los recuerdos en tu corazón sintoniza xh y k en el noventa y seis punto siete de frecuencia modulada transmitiendo desde piebras negras coahuila recuerdo noventa y seis punto siete con tu música inolvidable porque escuchar es volver a vivir del grupo radio zócalo quality in piedras negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales salón madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad salón terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta salón reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares y salón nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete quality in un lugar especial para tu evento especial pues vende la gasolina y está en buen servicio rápido y todo en pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú cargan tu estación pemex más cercana ocho de la mañana con cuatro minutos gracias por seguir aquí con nosotros en red 12 los hechos a detalle esta mañana de lunes antes de seguir compartiéndoles el segundo bloque de información vayamos a ver el pronóstico del tiempo el día de hoy tendremos un día nublado la máxima de los 32 grados ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del sur sureste mientras que la noche una mínima de 19 grados ráfagas de viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora del este y además contaremos en la madrugada con 30 por ciento de probabilidad de lluvia y tormenta ya en estos momentos nos encontramos 87 por ciento de humedad ráfagas de viento que alcanzan los 15 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual en los 22 grados centígrados para el día de mañana se viene un día completamente caliente así que por favor tome sus precauciones la máxima puede alcanzar hasta los 37 grados centígrados y la mínima en los 17 grados contaremos con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora para el miércoles soleado la máxima en los 33 la mínima en los 14 grados ráfagas de viento que pueden ir hasta los 40 kilómetros por hora jueves y viernes días soleados la máxima se mantienen los 27 grados y la mínima en los 9 grados centígrados contando con ráfagas de viento que pueden ir desde los 15 a 20 kilómetros por hora y para el sábado haciendo la temperatura a los 31 la máxima y la mínima en los 15 grados con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 20 kilómetros por hora acuña máxima de 32 la mínima los 18 grados cielo parcialmente soleado jiménez parcialmente soleado también la máxima los 33 y la mínima los 19 grados finalmente cinco manantiales nublado la máxima los 34 y la mínima los 19 grados y para sabinas parcialmente soleado contando con 20 por ciento de probabilidad de lluvia máxima de 36 grados y la mínima los 19 grados centígrados san antonio máxima 85 la mínima los 68 fahrenheit cuenta durante el día con 20 por ciento de probabilidad de lluvia y en la noche 30 por ciento de probabilidad de lluvia y tormenta uvalde parcialmente soleado también cuenta con 20 por ciento de probabilidad de lluvia la máxima los 86 y la mínima de los 61 fahrenheit finalmente carrito springs la máxima los 90 la mínima los 66 fahrenheit cielo parcialmente soleado y cuenta con 30 por ciento de probabilidad de lluvia esta ha sido la información del pronóstico del tiempo te agradezco que me hayas acompañado mi nombre es janet magadán sigue te quedando con nosotros en red 2 de los hechos a detalle pues viene la gasolina y está en buen servicio rápido y todo en pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación pemex más cercana pinturas ocel presenta el tráfico vehicular de los puentes cruces internacionales de piedras negras coahuila pinturas ocel así se pinta vamos a los cruces internacionales así se pinta el puente internacional número 1 oye está lleno de caseta a caseta el puente 1 lleno de caseta a caseta el 1 vamos al 2 querido pedro a ver cómo está la situación en el puente 2 el puente 2 también tiene fila de caseta a caseta también veamos si es cierto efectivamente de caseta a caseta el puente 2 porque si no hay que estará pasando que estará andando que ofertas tienen porque el lleno en los cruces la pulga de los lunes puede ser pero bueno gracias a nuestros amigos de pinturas ocel por pintarnos los cruces internacionales pinturas ocel presentó el tráfico vehicular de los puentes internacionales de piedras negras coahuila pinturas ocel así se pinta 8 ya con 9 la temperatura 23 grados centígrados vamos ahora con eureka sí efectivamente porque librería eureka nos invita a visitarles y a conocer la intensa variedad de libros que tienen estamos ubicados en la calle arriba palacio que es esta 705 b en la colonia juárez si se te dificulta llegar búscanos en google maps como eureka libros y más y llegas directo no tiene pierde hombre y si no puedes ir a la librería mira cuántos libros hay si no puedes ir a la librería márcanos al 878 138 45 27 si tienes una inversión de más de 100 pesos ahí en los libros te lo llevamos gratis donde estés en coahuila gratis y en monterrey nada más en monterrey el municipio de nuevo león nada más ahí así que ya lo sabes 878 388 138 45 27 o envíanos un whatsapp y dinos oye sabes que quiero el libro que salió con héctor sergio el de will smith o el del último rey de vicente fernández o la de el nuevo zar de bradimir putin lo que quieras lo tenemos precisamente en librería eureka y para muestra un botón aquí lo tengo en mi foro en el foro de red 12 estos libros los consigues precisamente ahí ahí está mira esta es la biblia luego está el de el último rey de vicente fernández hoy ahorita tengo una nota de vicente fernández que te va a gustar el último rey de vicente luego tengo el de vladimir putin el nuevo zar luego tengo el del señor cachetada will smith que renunció a los óscares no el premio a carambas al revés tiene razón ahí está will smith que bueno que no se me salió la otra pedro ahí está will smith ahí está muy bien ahí están los libros de librería eureka oiga nada más un 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 tema rapidito hablando de números a partir de el año que entra a partir de hoy 365 días más y comienzan las campañas a gobernador en 365 días en un año comienzan las campañas a la gubernatura de coahuila para que esté usted muy pendiente hasta el momento todo va muy bien pero en 365 días agárrense porque comienzan las campañas a la gubernatura y obviamente comienzan a moverse las piezas el ajedrez político el teje y maneje quienes asoman la cabeza quienes empiezan a modificar las agendas para dar a conocer su postura política entre 365 días en un año más pues comienzan las campañas a la gubernatura del estado de coahuila de zaragoza el para la pasada la semana pasada tocábamos un tema muy noble muy interesante el tema de juanito un niño que tiene dos años y que ya a sus escasos dos años está sufriendo de una lucha intensa porque tiene una enfermedad tiene el síndrome nefrótico y necesita de su apoyo más menos cinco mil pesos por viaje a monterrey nuevo león y hay una asociación fridas que son aquí las que tengo a mi lado derecho de pantalla quienes están haciendo cosas para ayudar a juanito como estas feriditas que tengo aquí en mis manos son este son este sí mira son este alcancías tú llenas la alcancía y bueno se lo vamos a dar a mamás el 10 de mayo en situación de riesgo en situación vulnerable pero aparte de esta acción están haciendo lo de juanito fuimos y platicamos con celia cota para hablar precisamente de la asociación fridas y apoyarlas en lo más que se pueda porque es una asociación sin fines de lucro y apoya a la sociedad negropetense y eso es lo importante eso es lo que hay que destacar vamos por juanito la embajadora de fridas piedras negras gracias celia cota castro señaló que otra de las actividades que actualmente realizan es la recolección de tapitas de plástico para una buena causa dijo que lo que para muchos pudiera ser solo basura para la asociación significa el poder ayudar a personas que requieren apoyo inmediato en materia de salud por lo que esa es la intención mencionó que todas las tapitas que se recaben se venderán a una recicladora y lo que se obtenga se entregará a la mamá de juanito un menor de edad que padece de síndrome nefrótico y necesita de un tratamiento especial añadió que todo el año se mantendrá esta actividad a favor de más personas por lo que los interesados en ayudar pueden contactarse a través de las redes sociales de fridas si así es lo que comentábamos ya en una ocasión lo que para muchos puede parecer basura verdad o desecho para otras personas significa un tratamiento significa gastos para este gastos médicos o por ejemplo en el caso de la mamá de juanito que ahorita en este momento estamos apoyando a juan heriberto este para ella significa estar más ligera en los gastos de viaje y todo eso lo que implica llevar al niño a checar a monterrey entonces también tenemos este proyecto este proyecto es un proyecto que vamos a tener de manera permanente en estos momentos estamos apoyando la causa de juanito este pero la idea es seguir continuar apoyando más causas a más niños que estén en esa situación y lo único que pedimos pues que nos recolectan las tapitas aquí las podemos recibir y este lo que se recaude al momento de llevar las tapitas a una recicladora lo que se recaude es para en este momento es para la mamá de juanito para sus gastos hay una fecha para que ustedes entreguen estas tapitas bueno en esta semana estamos recolectando este lo último que llegue para poderle hacer entrega a juanito más que nada porque pues ellos ocupan la ayuda en este momento les digo la recolección o la recepción de tapitas y pet va a ser permanente porque la idea es seguir apoyando más causas juanito tiene un síndrome que se llama síndrome nefrótico él tiene problemitas con su riñón este y es bueno tiene poco hasta donde nosotros sabemos que se lo detectaron y ya está en tratamiento entonces están viendo cómo reacciona él a ese tratamiento con imágenes de jose hernández para superchannel 12 ángel robles estrada pues hay que apoyar a juanito tan sólo dos años de edad y ya batallando con su riñón si usted quiere donar y puede marcar a los teléfonos 8 7 8 111 98 47 8 7 8 11 98 47 8 7 8 11 95 85 y diga que quiere apoyar la causa de juanito en este tema de de su mal verdad que usted apoya fridas en bici y con todo gusto le atienden ahí y aquí tengo yo mis fridas estas fridas son para el 10 de mayo las vamos a llenar y se las vamos a entregar a mamás vulnerables a mamás en situación de riesgo 8 16 hacemos una pausa regreso fueron los grammy y también en los grammy si hubo un momento embarazoso como en los oscares con will smith y chris rock en los grammy no bueno lo que pasó ayer con vicente fernández sí con vicente fernández le tengo la imagen no se vaya ya regreso los alimentos naturales ya se vieron ganadores los del atlético chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores recuerda revisar el etiquetado hace ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come como nosotras y ponte saludable pura vitamina ya falta poco para el ejercicio de revocación de mandato ¿sabías que podrás conocer los resultados de este ejercicio desde la misma noche de su realización? sí gracias a la participación voluntaria de las y los funcionarios capacitados por el INE podremos conocer el sentido de la opinión desde el mismo día de la jornada de la revocación de mandato sigue los resultados en INE.mx el ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien recuerda este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia mi INE nos une tengo poco tiempo que me cambié esta gasolinera ¿y has notado cierta diferencia? sí y me da más rendimiento en mi vehículo me dan litros completos y siempre me marca el mismo rendimiento me sube conforme debe ser en mi tanque y sí me siento muy a gusto siempre vengo aquí pues sí me gusta como atienden todos en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana estamos en todas partes todas partes en tu radio en el auto en tu celular escucha el 107.1 los mejores éxitos las mejores promociones y programas en vivo con Diego Herrera Coreito Ledo Carlos Rivas Frida González y Garo Romero síguenos en nuestras redes sociales como Exa FM 107.1 y sé parte de la cadena internacional de radio más importante en todas partes ponte Exa FM 107.1 El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAT califica y obtén una atractiva beca mensual de 11.000 pesos mientras dura la capacitación para más información llama al 782-0312 forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras 8 de la mañana ya con 20 minutos y la temperatura en Piedras Negras 23 grados centígrados usted tiene problemas todos tenemos problemas pero usted tiene problemas con la aritmética álgebra y hasta cálculo integral ah bueno ahí la cosa es distinta ahí tiene solución todos los problemas tienen solución sobre todo estos aprendizaje garantizado en ARA asesoría y regularización académica informes al 878-102-2616 con la profesora Ivonne Rodríguez ARA asesoría y regularización académica así de fácil márqueles al 878-102-2616 asesorías en matemáticas en Eval College Board inglés práctico examen de admisión todo lo que usted quiera ver en problemas con ARA 8 con 21 minutos lamentablemente en el tema de la frontera la historia diaria es los migrantes le cuento una historia el desafío de las bandas de traficantes de personas o polleros como les conocemos en esta franja fronteriza no frena y en la vecina ciudad de Eagle Pass la ciudad de Eagle Pass en la carretera que conecta con Carrizo Springs se detuvo un camión de carga en el cual se transportaban un total de 75 migrantes los indocumentados viajaban en una tolva hacinados y fueron detectados por una patrulla que en colaboración con oficiales del CBP apoyaron en el operativo Long Star los migrantes cruzaron el río por zonas alejadas de la ciudad y luego se suben a los camiones de carga fíjate van los camiones de carga o de arena como si estuvieran ofreciendo un servicio se paran en una carretera y se suben los migrantes y luego les ponen una lona y siguen su camino para que crean que es arena cuando en realidad lo que transportan son migrantes en lo que va del año allá en del río han sido detenidos más de 170 mil migrantes escuchó usted bien 170 mil migrantes indocumentados han fallecido 36 en esa intención de cruzar a los Estados Unidos lo que son las cosas unos se han muerto ahogados y otros se han muerto deshidratados así es se sospecha que son cargados o son transportados en Saltillo en Monclova los traen acá piedras negras o en Ciudad Acuña para cruzarlos y luego levantarlos en estas tolvas en estos dompes y llevarlos pues no sé al lugar en donde ellos ellos les digan 8 con 22 en la mañana los Oscars ¿se acuerda usted del cachetadón que Will Smith le dio a Chris Rock? ¿se acuerdan de eso? que sigue dando de qué hablar que Will Smith renunció a la academia que espera que haya sanciones etcétera pues ahora se escribió otro escándalo pero ahora fue en los Grammys los Grammys es un premio que se otorga a la música al mejor compositor al mejor video a la mejor canción dependiendo el género ¿verdad? country etcétera ¿verdad? y hay un premio para el regional mexicano y el día de ayer pues el señor don Vicente Fernández en paz descanse se llevó un premio un Grammy el presentador con toda la ignorancia del mundo desconocía que don Vicente ya había fallecido y no le platico más esto fue lo que pasó Vicente Fernández ¡Hey! no estoy aquí pues cómo va a ir hombre Jimmy Allen por favor cómo va a ir Vicente Fernández si Vicente Fernández se nos adelantó en el camino el 12 de diciembre del año pasado no se me olvida porque fue el día de la Virgencita de Guadalupe cuando falleció Vicente Fernández aunque unos dicen que fue antes otros dicen que todo estaba programado etcétera eso es otro eso es otro cantar el tema es que Vicente Fernández ya no está con nosotros y el presentador de los Grammys Jimmy Allen pues dijo pues dijo ¡Hey! no vino tampoco pues cómo va a ir hombre yo no sé cómo están descuidando este tipo de cosas en los grandes premios primero en los Oscars y luego ahora con este señor yo no sé si no respeten el guión si no hagan un estudio previo a quienes van a premiar el que va a presentar si le entregan un guión y ¡Hey! el señor ya falleció pero es un grande en la música mundial es un representativo de la música mexicana es un ícono del regional mexicano cuidado con lo que vas a decir porque es muy querido este señor no al señor le avaló y se lo pasó por el arco del triunfo lamentable situación y obviamente las reacciones no se hicieron esperar para criticar a Jimmy Allen en redes sociales se hizo viral precisamente este hecho de que Jimmy Allen anunció que Vicente Fernández no asistió y fue duramente criticado eso es poco ¿no? eso es poco lo que le dijeron ya sabrá desde donde partimos en adelante para Jimmy Allen ¿no? del 10 de mayo para arriba no bueno buenos días Héctor Sergio dice te comparto este video espero te guste y creo que coincidimos con lo que la persona dice con todo gusto lo veo terminando el programa voy con Salvador González tengo última hora adelante Chava buenos días pues ahí estamos con Salvador González hay un incendio a Zacatá lamentablemente se presentó un incendio en Villa de Fuente que mando para la periferia de la ciudad de Piedad Negras hay bastante humo se escuchan muchos suenos ¿qué está pasando? bueno informarles que esto está sucediendo en estos momentos acá en el sector de Villa de Fuente acá en la parte de arriba del río escondido señor son área de Carrizales todas estas orillas del río escondido área de Carrizales y el fuego no cesa el fuego sigue consumiendo todo a su paso por estas hierbas secas y toda esta área de la parte de Villa de Fuente para la gente que escucha la situación aquí les compartimos algunas imágenes está muy adentro estamos hablando aproximadamente de kilómetro y medio iniciando iniciando desde la parte de el puente del laguito mexicano hacia adentro estamos hablando de kilómetro y medio que se sigue consumiendo por el fuego toda esta zona del ejido de Villa de Fuente donde está incendiado está nada más toda la chama que ya se ha consumido ahí están las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana cabe hacer mención señor que no se ha podido sofocar el incendio ya que no hay acceso no hay acceso para las máquinas de ataque rápido del área de bomberos no hay acceso por eso es imposible poder atacar esta situación de festejar o de recordar el 4-4 en el sector de Villa de Fuentes con este voraz voraz incendio que sigue consumiendo todo a su paso en esta zona zona de giral zona de de ranchos de acá de la parte del ejido Villa de Fuentes señor pues ahí vemos precisamente a salvador en este siniestro en el ejido Villa de Fuentes donde mira nada más toda esta basura no hombre que bárbaros ve esto salvador y obviamente pues el tema central es el incendio que ya ha provocado una crisis ambiental lamentablemente las unidades como bien menciona Chavita no pueden accesar y tristemente pues esto se seguirá propagando independientemente de tanto mugrero que vemos ahí de basura pues ahí vemos a Chava con la humareda en Villa de Fuentes ojalá y se pueda hacer algo al respecto de las autoridades ya están conscientes Chava ahí está señor estas son las imágenes partimos desde ya desde el epicentro del incendio ya estamos en medio de toda esta situación de incendio que se registra acá en el sector de Villa de Fuentes ve usted nada más como el fuego sigue avanzando rápidamente no hay nada que lo controle ya que el acceso a las máquinas de bomberos es imposible por esta zona derivados de la situación de que el camino está muy muy feo para entrar para esta área pero ahí está el incendio sigue avanzando y está muy caliente aquí donde estamos transmitiendo en vivo pues sí me imagino que sí y sobre todo con los secos de los acatales el viento pues esto lamentablemente va a seguir consumiendo nuestros nuestros bosques triste tristemente estas imágenes que comparte con nosotros chavita ahí el tema de cuidar nuestro ambiente gracias salvador ten cuidado buenos días 8 30 en la mañana hay riesgo allá en Villa de Fuente en el ejido fíjese y en qué día por eso le decía yo cuando comenzamos el programa la crisis es cuestión de tiempo y la pregunta que hice sin saber estamos preparados para otra crisis tenemos las medidas necesarias para combatir otra crisis estamos preparados para otra contingencia ambiental y vámonos el incendio hace 18 años fue una inundación ahora el otro lado de la moneda un incendio el mismo día 8 30 pausa y volvemos NUODERM dermatología clínica y estética enfermedades de piel pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo verrugas lunares hongos en pies detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis depilación microdermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 NUODERM dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas para tu comodidad te recordamos que en Cimas Piedras Negras contamos con la opción de pago en línea lo único que tienes que hacer es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho llénase el campo con tus datos número de cuenta y dirección como está registrada en el recibo y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago haz tu pago puntual en línea Cimas Piedras Negras república restaurante bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número 500 Colonia Suterne en Piedras Negras Coahuila reservaciones 878 115 2914 ven y vive una experiencia república un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima te inspiramos a superarte únete a la UTNC estudia dos carreras en tres años ocho meses vive un modelo más práctico desarrolla tu talento en el deporte y la cultura intégrate a proyectos de investigación y emprendimiento transforma tu futuro y únete a la UTNC examen de ingreso 30 de abril informes en www.utnc.edu.mx 27 minutos y serán ya las 8 no que 8 9 de la mañana 27 y serán las 9 la temperatura 23 grados centígrados que lamentable y es que no ha llovido no ha llovido y el zacate está seco ¿no? cualquier chispita y ¡fum! pasa lo que pasó allá en la villita bueno hablamos de otras cosas va a ser usted carne asada se graduó el chamaco y le va a hacer fiesta me da mucho gusto le tengo la mejor opción para la carnita asada claro en el centro comercial El Mirador por supuesto la mejor carne 100% de engorda solo la puedes encontrar en tu centro comercial El Mirador somos los únicos distribuidores de carnes finas de San Juan que no te engañen todo para la reunión con los amigos o con la familia te lo ofrece El Mirador porque El Mirador siempre está muy cerquitita de ti desde los desechables fíjate vámonos desde el 1 la carne ahí consigo la carne el carbón o la leña ahí lo consigo la tomate cebolla chile ahí lo consigo porque quiero una salsa que pique que medio pique y que no pique ahí la consigo ahí la consigo oye las tortillas que sean de harina porque si no no bueno las tortillitas de harina y luego oye los refrescos pues los refrescos también los tienes ahí no sabes que se me toque una cheve adelante con la cheve no yo soy más fino yo quiero whisky también tenemos whisky o sea lo que quieras no pues yo no tomo pues llévate agua también te la vendemos en fin todo lo que requieras para tu carne asada en el centro comercial El Mirado 8 con 35 en la mañana es lunes de asesorías jurídicas la licenciada Sandra Belén con nosotros ¿cómo estás? buenos días hola ¿cómo están? todos ahí en casita pues muy buenos días listos para las asesorías jurídicas y bueno platicamos el martes sí el martes pasado sobre que bueno se acerca es la última semana de escuela para los niños empieza el periodo vacacional y comentábamos qué es lo que va a pasar primero que nada que no es un día que viene establecido en la ley federal del trabajo como un día de obligatorio de descanso y luego para ello también mencionábamos que a los niños se les extiende de dos semanas de vacaciones y esto conlleva a que empieza próximamente el próximo lunes pues ya los niños no asistirán a la escuela y empezará su periodo vacacional de dos semanas y con quién se van a quedar los niños la convivencia con los papás quién la va a tener dónde van a permanecer los niños papá y mamá trabajan y entonces a quién le va a dar este encargo de los niños de tenerlos todo el día en casa que bueno pues ya venían estando algunos niños ya regresaron a la escuela en su totalidad y otros pues todavía va en horas en días híbridos entonces qué va a pasar si usted tiene un procedimiento ya previamente realizado con su abogado en el palacio de justicia mejor conocido verdad en los juzgados familiares y usted ya tiene decretada una convivencia y usted mamá le dice no te voy a dejar al niño porque de todas maneras tú vas a estar trabajando y entonces con quién se va a quedar o quién lo va a cuidar muy bien muy importante si papá tiene el apoyo de la abuelita si tiene el apoyo de sus hermanas o sea de las tías del menor si el papá tiene una nueva pareja y ya pues rehizo su vida verdad y está ahí en casa aquí hay que tener mucho cuidado porque la convivencia no nada más es con el papá la convivencia es con el núcleo familiar si bien es cierto quien va a tener la obligación al 100% es el padre pero esto no quita de que la abuelita los tíos los primos y todo el núcleo familiar puedan o tengan el derecho a convivir con el menor y esto es porque bueno seguramente el papá va a trabajar porque por eso empezamos a decir no es un día obligatorio para que las empresas lo den entonces pues va a trabajar pero en lo que va a trabajar muy bien lo puede cuidar la abuelita no es que mi mamá me lo va a cuidar no es que mi hermana no es que mi tía con quien el niño quiera también verdad porque a lo mejor no le cae la tía o no le cae la sobrina y el niño se siente ahí un poco incómodo y pues no, no, no no está muy bien acomodada la situación bueno pues entonces ahí hay que ver hay que preocuparnos por toda esta situación si usted está queriéndose llevar al menor pues para qué incomodarlo también para qué incomodarlo si no tiene donde dejarlo y nada más por tener una discusión o nada más por pelear con la mamá y decir tengo el derecho pues el derecho nadie lo quita pero hay que ver la bienvenestar del niño donde el niño se va a sentir a gusto donde el niño va a convivir y donde va a pasar sus vacaciones aquí se usa que una semana con el papá una semana con la mamá es el 50 y el 50% de igual manera que si la mamá quiere salir de vacaciones pues se lo puede llevar aquí no hay que es que a mí me toca oye pues dame chance mira a mí me dan esta semana ya sé que te toca a ti te la repongo y no porque yo quiero nada más por ahí pues ya son situaciones de ellos personales de papá y de mamá aquí ni uno ni otro pues se fija en el bienestar del niño o en la vacación que puede tener el menor sí y ahí lamentablemente a veces los padres no se ponen de acuerdo y el que la lleva pues es el niño ¿no? sí sí claro y esto conlleva a que llamen al 911 levanten el reporte es que ha pasado media hora y no me ha traído al niño me lo tenía que traer a las 8 y ahora pues ya estoy muy preocupada porque me dijo que me lo iba a robar y no está entonces bueno pues alarmamos a todo y solamente como para la situación de que si no me lo traes va a saber lo que hago entonces bueno pues sí efectivamente se hace una situación ahí de de controversia porque pues ahorita como están los tráficos ¿no? ya no llegamos en media hora en 10 minutos estoy ahí pues no es cierto ya no es cierto el tráfico está muy pesado y por tienes que salir a tiempo para llegar muy puntual por lo menos media hora porque si en las horas pico en las horas este aquí en la ciudad pues si ya está complicado en 15 minutos en 10 minutos estoy ahí no es cierto y bueno esto conlleva situaciones de pelea y más que bueno ya tiene que entrar la autoridad en este caso pues ya entra por NIF ya entran los juzgados y ya se hace ahí la serie de investigación a ver qué es lo que está pasando a ver si nada más es mamá y papá son las personas que necesitan la terapia para poder darle un buen nivel de vida al menor psicológicamente porque pues se puede demostrar en juicio que papá y mamá son los que tienen ahí asuntos adversos y que están dañando aún al menor ahora en el tema de las vacaciones sabemos que hay varios periodos vacacionales por ejemplo en la semana santa que ya viene la próxima semana entonces podemos ponernos de acuerdo como pareja decir bueno a ver tú te lo llevas en semana santa y tú te lo vas a llevar en diciembre o sea el tema es agendar las vacaciones de los muchachos se puede ahora se vale dividir porque a lo mejor hay hermanos y tú pues tú te llevas a la niña y yo me quedo con el niño ¿se vale hacer eso también? no se vale no se vale en el aspecto que la ley para la familia siempre está previendo la unión familiar bien no entonces sí ah bueno tú te quedas con uno y yo con otro entonces los hermanos cuando van a convivir sí es muy difícil y bueno ahí tiene que estar a opinión del juez cuando hace este tipo de conductas de que papá es que yo me quiero con la niña porque la niña pues yo soy mujer y a mí sí me hace caso y tú con el niño este hombre con hombre ¿no? pero no es así la ley dice ah bueno pues ustedes están decidiendo lo que ustedes necesitan ya vieron lo que necesitan los menores ¿cuándo van a tener la unión de hermanitos? ¿cuándo va a haber esa hermandad? entonces ¿cuándo van a convivir? se tiene que poner las pruebas las cartas sobre la mesa para que la autoridad pueda hacer esta decisión de que pues se pueda otorgar que se separen los menores o se separen los hermanitos tiene que ser una causa de fuerza mayor para que en verdad la autoridad diga ok que se separen ¿no? y cada quien por su lado pero van a convivir en cierto momento o en cierta situación ahora bien cuando usted está pasando por un procedimiento ya sea de divorcio o de convivencia dentro de los juzgados usted ahí agarra su calendario escolar y dice a ver ¿cuándo son vacaciones? ¿cuándo son días festivos? ¿cuándo son puentes largos? vamos a ver ¿sabes qué? el primer puente pues es el el que ya hubo ¿verdad? el largo ok pues esto no nos perjudica bueno las vacaciones las primeras vacaciones en Semana Santa una semana tú una semana yo el día de la madre pues que se queden conmigo el día del padre que se queden contigo los cumpleaños de los menores ah bueno pues mediodía tú y mediodía yo pues para aprovechar pero pues no aprovecha ni uno ni el otro porque las carreras y que ya llegó la familia que ya se tiene que ir el niño y todas estas circunstancias se presentan muy complicadas por los tiempos ¿no? recordemos que el día o para los menores está de 7 de la mañana a 8, 9, 10, 11 de la noche más tardar y se acabó el día entonces pues para eso dos cumpleaños dos festejos y nada más por el el berrinche de los padres y bueno llegan las navidades llegan los festejos los que los que festejan esas fechas ¿verdad? de Sembrina muchas parejas que se separan dicen ¿sabes qué? este año que pase la navidad y el año nuevo contigo que el niño disfrute con tu familia ¿para qué voy a ir a las 12? todavía ni dan el abrazo ya voy y el próximo año me toca a mí me toca a mí es como se pongan de acuerdo y como ambas personas papá y mamá puedan tener una decisión que no afecte a los menores muy bien dice una persona muy buenos días tengo una pregunta el papá no me da pensión y no busca a la niña o sea no me da pensión y tampoco busca a la niña aquí aquí quien la ve es la abuela cuando la abuela me ve en la calle y me empieza a gritar de cosas pero tampoco me da pensión y quiere que le preste la niña ¿qué puedo hacer al respecto? híjole aquí es una situación muy difícil porque no existe no existe en el código para la ley para la familia en la ley para la familia no existe un procedimiento donde obliguemos a los padres a que tengan la convivencia con los menores o sea no hay si puedo reclamar yo sabes que Sandra Belén no me deja ver a mis hijos apercibe trae la juicio llámale a ver qué onda porque no me los quiere prestar pero no hay procedimientos para forzar al papá a decir oye ven a ver a tus hijos aquí están te quieren te extrañan ven a verlos no hay procedimiento esta es una situación pues de amor o es una situación de moral es una situación de sangre el que te une el que estés ahí con tus hijos y tener este tipo de convivencias pero no la ley no te obliga a tener esta situación de forzosamente ir los lunes o viernes o los días de tu semana de descanso laboral que vayas a ver a tus niños sin embargo si te obliga a que des una pensión alimenticia los veas o no los veas eso si es de ley tú tienes la obligación de verlos y cuando no está el papá porque el papá pues haya fallecido o el papá esté extraviado o el papá no esté tú como mamá puedes darle a la autoridad correspondiente decirle si tiene papá pero no sé dónde está pero ahí están los abuelitos y los abuelitos tienen ingresos vastos y suficientes para dar la pensión alimenticia a los menores que son sus nietos y aquí está el acta de nacimiento donde compruebo qué son los nietos y bueno tienen una actividad tienen un negocio pues trabajan están fuertes están sanos y bueno no está el papá pero están los abuelitos tienen que responder los abuelos y responden los abuelitos para esta situación del pago de una pensión alimenticia y claro conlleva también una convivencia dice otra persona mi esposa trabaja yo tengo un negocio tenemos una niña y ella no quiere darme dármela de tiempo completo la niña me la deja con su tío y mi tío y mi hija no quiere quedarse con él qué puedo hacer mi hija ya tiene 12 años no la atiende la mamá pues se queda con los tíos yo quiero que esté mi hija conmigo dice estamos separados fíjese aquí hay una situación que se ha mal informado o todos tenemos esta creencia cuando le toca ahí procedimientos a la prima a la amiga es que lo que diga el menor lo que diga el menor es lo que cuenta él ya tiene la suficiente edad para ir a hablarle al juez y si él dice que no es no esto es totalmente falso aquí tengan mucho cuidado con los dimes y diretes y lo que le pasa a la amiga no es precisamente lo que pasa en los juzgados qué es lo que pasa es verdad que los niños tienen una prueba de capacidad porque bueno su vocablo es claro y se le puede entender te contestan y te pueden describir la situación que pasa el día a día pero porque te la describan no es un hecho que se va a hacer lo que los niños digan porque a lo mejor los niños a veces también hablando por comodidad pues mi mamá no me deja salir pero en casa de mi papá salgo todo el día voy a decir que me quedo con mi papá entonces en este caso la autoridad es un soporte es una ayuda muy valiosa lo que dicen los menores pero se tienen que someter a lo que digan los expertos es decir los psicólogos que los trabajadores ahí del centro del poder para ver los trabajadores a ver cómo vive el papá a ver dónde vas a ver qué haces a ver los vecinos qué conducta tienes cómo te encuentras en qué trabajas cuáles son tus amistades se hace ahí toda la evaluación de su núcleo de vida diaria para ver si es cierto con lo que dijo el niño y bueno pues el juez va a determinar que el niño pues se quiere ir para la casa del papá no por un trato bien sino porque le dejan la libertad al 100% entonces sí tiene mucho que ver lo que digan los menores pero no lo que digan los menores es lo que se va a hacer esto depende de la autoridad y de todo lo que conlleva la investigación para ver cómo se encuentran los menores muy bien licenciada te agradezco mucho esta mañana bueno pues tengan mucho cuidado con sus vacaciones que los niños disfruten su descanso y bueno no se los interrumpan con sus enojos su berrinche de ustedes papá y mamá exactamente 12 a las 9 pausa volvemos el municipio de piedras negras y la dirección de seguridad pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la policía preventiva municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAT califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al 782-0312 forma parte de la policía municipal de piedras negras por más mujeres en el transporte de carga en México tú puedes ser la operadora de un tracto camión quinta rueda para rutas nacionales e internacionales gana una de las 8 becas para la escuela de manejo BTS búscanos en facebook como soluciones terrestres y consulta las bases registro cierra el 10 de abril soluciones terrestres profesionalizando el transporte si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensajea ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 878-123-4567 Más que un bufete de abogados somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal también brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes para que puedan gozar de un futuro mejor siempre estamos contigo para atenderte la mano González Asociados somos tu familia Decora tu casa con las mejores pinturas de excelente calidad de pinturas Ocel 20% de descuento en pinturas vinílicas y de esmalte además aprovecha el 30% de descuento en todos los impermeabilizantes visítanos y recibe la mejor atención Pinturas Ocel así se pinta Pinturas Ocel Viene la gasolina y está en buen servicio rápido y todo en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana 8 de la mañana con 52 minutos gracias por seguir con nosotros aquí en Red 12 los hechos a detalle antes de pasar a decir adiós veamos el pronóstico del tiempo el día de hoy tendremos un día nublado en la máxima en los 32 grados ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del sur sureste mientras que la noche tendremos una mínima de 19 grados ráfagas de viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora del este y además en la madrugada se presentará 30% de probabilidad de lluvia y de tormenta para que tomen sus precauciones ya en estos momentos nos encontramos a 86% de humedad ráfagas de viento que alcanzan los 17 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual en los 22 grados centígrados para el día de mañana se espera una máxima de 37 grados una mínima de 17 grados será un día totalmente caliente así que por favor váyase preparando ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora y el cielo será parcialmente nublado para miércoles y jueves completamente días soleados el miércoles la máxima en los 33 y la mínima en los 14 grados con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora jueves y viernes la máxima se mantiene en los 27 grados la mínima en los 9 contando con ráfagas de viento que pueden ir desde los 15 hasta los 20 kilómetros por hora completamente soleados para el sábado día soleado la máxima asciende a los 31 grados la mínima en los 15 grados contando con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 20 kilómetros por hora esta ha sido la información del pronóstico del tiempo te agradezco que me hayas acompañado mi nombre es Janet Magadan quédate porque seguimos en transmisión 6 minutos para que sean ya las 9 de la mañana la temperatura en piedras negras 23 grados centígrados gracias a las personas que se comunicaron con nosotros y que nos preguntan sobre el teléfono de la licenciada Sandra sobre el teléfono de recaudación de rentas sobre los requisitos para la preparatoria gratuita hacia las mujeres Héctor Sergio ayer había mucho carrizo cortado podría deberse a eso por toda esa orilla sí hombre lamentablemente pues hizo estragos el fuego y siguen batallando para apagarlo allá en Villa de Fuente cuando faltan 6 minutos para que sean las 9 profe de que hablaras hoy amigo hoy vamos a hablar de estás viendo y no ves estás viendo la lumbre y toda te acercas verdad con eso nos vamos gracias por su atención a nombre de mis compañeros le deseamos a usted una excelente semana no sin antes antes de concluir el programa le quiero mandar una felicitación un fuerte abrazo deseándole lo mejor de lo mejor en su día a mi querida amiga a mi comadre Noemí que hoy está cumpliendo años felicidades Noemí que hoy la pases a todo dar como te merece salud paz armonía y muchas muchas fiestas más vale muchas muchas felicidades a ti y a toda tu muy querida familia mi compadre Tito a mi hijado y a toda la familia Ruiz Rodríguez fuerte abrazo y Ruiz Suárez fuerte abrazo para ustedes 855 nos vamos gracias buenos días frontera limpia por un piedra negras más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra negras más limpio y mejor somos el intermediario entre usted y la autoridad nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada porque su voz es lo más importante para nosotros gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran lamentablemente no pueden hasta ahí hasta la intimidad de sus hogares soy Salvador González el reportero urbano y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las doce del mediodía a través de Super Channel 12 el canal de las noticias para estar siempre bien informado de todo el acontecer local nacional e internacional solo Periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en piedras negras cinco manantiales región carbonífera y el sur de Texas suscríbete ya al setenta y ocho dos once treinta y dos o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo el Zócalo Dinámica noventa y cuatro punto cinco tu música latina un soldado todo lo envergadlo el l no Gracias por ver el video.